Bueno y ya estamos aquí de regreso en nuestro programa almuerzo de negocios en este jueves que no es un jueves de TVT, es un jueves de mercado primario con Eridén Estrella y quiero recomendarle tanto a Eridén, a Paul Manzueta, a toda nuestra audiencia esta Hypermalt que es la malta oficial de este programa almuerzo de negocios es la malta enriquecida con vitamina B y con hierro que gracias a Mejía y Alcalá que tiene la distribución en toda la República Dominicana nos permite mantenernos siempre energizados además del excelente sabor que tiene en la mañana de hoy a través de nuestro grupo de Whatsapp alguien nos enviaba precisamente una foto de una Hypermalt así que usted búsquela, vienen diferentes presentaciones mira la he visto en botella, la he visto en botella de vidrio me refiero le he visto en lata, en esta lata de 11.2 onzas que son 330 mililitros también le he visto en unas latitas que son un poquito más delgadas así que busque la presentación que usted quiera también está la versión light este excelente producto déjeme yo poner esto aquí para que usted se lleve esa bandeja que esta bandeja aquí no se, eso es como los luchadores que no se le puede dejar ni silla plegable ni bandeja se entran con eso mismo así que busque su Hypermalt y se acordará de mí ya estamos por aquí con nuestro compañero Eriden Estrella pero Eriden, en lo que tú estás revisando esas notas déjame saludar a Sandy056 que nos sintoniza como siempre desde la ciudad de Nueva York a Tirso, la antigua Miranda también a Sandy Victoriano, a David Grullón, a César Olivero a Herman Martínez desde Los Ríos Tapia Global, Servin Equipos, Richard Marchena Robert Reyes que siempre está desde Costa Brava sintonizándonos y déjame ver porque había gente que me había dicho estoy oyendo desde la radio yo soy así, yo no tengo que ver yo, mira, aquí está el Giancarlo Fuente, está Darío Mejía está Junior Acosta que nos sintonizan a través de la radio saludos para todos ellos y aquí está el hombre así que empiecen a hacer sus preguntas porque la mía déjame pasar de su café espérate para que él se lo vaya bebiendo ay, 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 gracias papá escuché dale al gran Bill Gates hacer una una crítica interesante valiosa creo y hasta que nos pone a reflexionar sobre el papel de Elon Musk en Twitter y se va al extremo Bill Gates y dice cuidado con eso porque a lo mejor todo puede empeorar en Twitter ahora con la llegada de Elon Musk pero es que se fue se fue al otro lado y mientras eso ocurre entonces vemos a Larry Ellison y a otras empresas metiendo siete mil y tanto de millones para en el pool para financiar la compra de Twitter entonces hay como hay hay como una balanza por un lado Bill Gates que siempre la opinión hay que tomarla en cuenta hay que oír porque Bill Gates Bill Gates Bill Gates sí, sí pero sobre todo por el hecho de que se ha equivocado muy pocas veces por no decir por no decir nunca por no decir nunca cuidado cuidado porque la gente quiere ahora como no que que Bill Gates él es parte como del establishment y él fue de lo que creó el virus y las cosas y que maneja y que maneja información hace hace pero privilegiada yo no tengo ninguna duda de que él maneja información privilegiada pero eso no es un pecado no y él habló de la pandemia hace 10 años y se pasó la década pasada entera hablando de que una pandemia de orden mundial era un escenario será que él está leyendo las cosas y la está interpretando diferente que el resto de la gente o le está dando la importancia que merece cuidado con eso ¿no? entonces ¿qué opinión te merece el viejo Bill? en primer lugar muy buenas tardes como siempre para mí es un súper placer compartir cabina con ustedes y con nuestro público escucha y óyeme qué buena sorpresa qué bien se siente no tener un amigo como Paul Manzuel Paul es una estrella óyeme Paul es una estrella un ejemplo de superación sí totalmente un tipo brillante también porque tú conversas con Paul prácticamente cualquier tema y tiene con qué devolverte cosas sustanciales es así miren dos cosas uno yo no creo que Elon Musk vaya a cambiar la forma en la que funciona Twitter en ninguna manera sustancial ¿qué? él está vendiendo eso pero en el fondo tú no crees que vaya a ocurrir y sobre todo luego de ver el pool de accionistas que él ha traído a invertir capital en Twitter a fin de reducir a fin de reducir la cantidad de dinero que él está tomando prestado a los bancos de los bancos claro mientras menos el dinero el dinero de los bancos es caro porque y no solamente eso tiene unos términos draconianos también porque te pueden ejecutar oye lo que él hizo él ha tomado un financiamiento de un pool de bancos contra la garantía de sus acciones en Tesla míralo ahí hay un triángulo peligroso lo último que él quisiera es llegar a una condición del valor accionario de Twitter en el que los bancos le puedan ejecutar esa garantía claro entonces ¿qué le ha hecho? bueno él ha tomado el celular y ha empezado a conversar con un grupo de amigos billonarios como él ¿qué tú estás haciendo? él lo mismo mira ven el torneo ven para acá yo te voy a mandar una cosita por Whatsapp para que tú la chequees de unos estados financieros y unos plancitos porque yo no creo que Larry Ellison se vaya a meter de boca hay que mandarle algún documento para que lo revise ¿verdad? pero no es que ninguna de Larry Ellison ninguna persona de negocios no claro entonces vamos por partes escúcheme en esto si toda esta gente importante de negocios que este no es su primer negocio ni va a ser el último no, no, no tienen negocio todo lo mismo están interesados en meterse junto con Elon en Twitter es que hay un caso de negocios de por medio ok Twitter yo quiero hacer este desglose porque este desglose es muy importante para que la gente vaya aprendiendo la estructura de cómo es que se arma un negocio pero ojo Eriden un caso de negocios a muy largo plazo si pero escúchame que va para allá el tema es que Elon está presentando un caso de negocios que es un caso de negocios bueno tú inviertes tanto me das esto a mí yo voy a trabajar durante este equitiempo y al final de equitiempo tu inversión va a valer X porcentaje y yo te voy a devolver tanto eso es lo que es un caso claro retorno de la inversión exacto Twitter es un una plataforma de comunicación que para generar dinero necesita anunciantes si y esos anunciantes como ningún anunciante corporativo en el mundo no se identifica con que su marca sea vista en una plataforma que todo el tiempo la gente se está matando si por debatir cualquier vaina hay mucho mucho odio y una plataforma que sea un monumento a la desinformación entonces no es cierto o sea a base de lo que hemos estado diciendo lo que más le conviene a Twitter como negocio si es seguir moderando contenido si porque no es cierto que lo que necesita Twitter para moverse como plataforma es una completa libertad de comunicación es más es innecesario ya hay plataformas que son completamente libres de comunicación ahí está 4chan 4chan es uno de los foros más antiguos de todo internet uno de los más exitosos tú puedes hablar y publicar cualquier cosa que te aparezca desde pornografía anime hasta asesinatos de personas y es la principal plataforma que se utiliza en el mundo para liquear documentos ay dios mío tú puedes publicar cualquier cosa en 4chan sin tener una cuenta de 4chan sin miedo sin miedo y ellos precisamente propician que la gente lo haga así porque 4chan es para eso sí tú sabes que tiene 4chan sí cero anunciantes claro y quién se va a ligar con eso por supuesto nadie entonces tú necesitas un intermedio claro y ese intermedio es lo que ya ha estado tratando de lograr twitter claro el tema es que cada problema que tiene twitter es un problema a escala inmensa sí es que hay millones de trolls sí es que la gente por naturaleza es mala sí es que la gente sobre todo sobre todo sobre todo cuando disfrazados y detrás de un anonimato sobre todo es cierto es cierto y entonces la mejor forma de tú lidiar con un algoritmo que no está detectando una vaina tan compleja como el sarcasmo sí es contratando gente que lo haga sí y que lean de manera manual los mensajes hay los moderadores de contenido claro entonces lo que necesita twitter es seguir adelante con lo que estaba haciendo y no es posible que él pueda machar ingresar más anunciantes a twitter y ingresar más gente con su propio capital en twitter propiciando libertad de presión eso no qué opinión te merece la propuesta que él hace bebete el café que se va a enfriar la propuesta que él hace de cobrarle a las empresas y a los gobiernos por la cuenta que ellos tienen en twitter me parece justo porque la cuenta de abinadero de la presidencia de la república dominicana es el principal medio de comunicación que tiene el gobierno dominicano eso es así y el más barato cantidad de de comunicadores y de periodistas en la nómina del gobierno diciendo cosas que son muchísimo menos efectivos en la opinión pública que la cuenta en twitter claro plataformas de bots costosísimas en ese sentido y eso no es solamente la república dominicana instantáneo instantáneo la presidencia escribe algo y al mismo tiempo le llega a todo el mundo en la mano a todo el mundo entonces óyeme hay instituciones y empresas corporativas que deberían de pagar por el servicio que tienen con si una virutica y te lo voy a decir la verdad también con facebook lo que pasa es que facebook ha sido mucho más eficiente en otras cosas claro la parte de publicidad facebook es un monstruo no 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 mira la capacidad que tiene bueno ustedes son expertos en esto ustedes han visto la cantidad de informes a mí me dio la primera vez que lo vi yo tenía mucho tiempo que no publicaba un anuncio en una plataforma de facebook yo trabajaba en una empresa de publicidad y management adventures en el 2012 2013 por ahí y yo me acuerdo como era la segmentación de un cosa de un comercial entre los otros días y ellos me unieron facebook con instagram todo claro la cantidad de cosas que tú puedes tú puedes determinar exactamente a qué tipo de gente que tú quieres llegar y entonces te estima la cantidad de gente que hay en ambas plataformas que son con una precisión casi láser entonces eso no lo tiene ninguna otra red social y eso es lo que debe de llegar twitter en algún momento claro ok entonces estoy de acuerdo no con lo que dice bill gates totalmente pero lo que dice bill gates es algo inaudito no no es obvio cualquier persona con con dos dedos de conciencia financiera sabría que esta es la conclusión del tema de todas manera va a cambiar en muchas cosas sustancial de todas de todas maneras estamos estamos viendo aquí enfrentados dos dos estilos gerenciales estamos hablando de bill gates que quizá pudo haber sido visto cuando cuando creó no pero espérate bill gates es exitoso que el musk no 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 pero son dos yo no estoy hablando del éxito no no pero por mucho lo que pasa la regulación antimonopolio del mundo tiene nombre y apellido de bill gates porque hubo que detenerlo en algún punto claro que si lo que pasa es que la gente se enfoca más en los últimos dos años los últimos tres años y ahí definitivamente que elon ha sido algo un cohete para la luna pero son dos estilos gerenciales porque bill gates ya pertenece a un ala conservadora si quiéralo él o no quizá en los años ochenta no en los años ochenta él era el disruptor pero y elon mosk no podemos decir que es conservador es todo lo contrario él quiere venderse como un empresario liberal y disruptor y que va en contra de todos los cánones y de todos los parámetros establecidos hasta este momento entonces eso eso es interesante de verlo eh nada vamos a ver vamos a ver al final si el buen elon nos muestra sus cartas mira no quiero antes de que pasemos a los temas que tú tienes Eriden nos pregunta aquí Ezequiel Leiva que si crees que en la república dominicana los signos las señales que estamos teniendo en este momento nos muestran que habrá una recesión económica o algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos en el 2008 espérate vamos por parte estamos hablando de la economía dominicana o de Estados Unidos no de la economía dominicana lo que pasa que él dice que si va a haber recesión o algo que se le parezca a lo que ocurrió en Estados Unidos en el 2008 vamos a responder eso luego del break luego del break eso es una respuesta larga vamos 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 un break comercial el último y al retorno venimos con Eriden Estrella se fue luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocio vamos 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 vamos